¡Ataquen por la gran puta! ¡No! 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 ¡De la patrona! ¡Cli! ¡Uy! ¡Uy! ¡Geli! ¡Vamos! ¡Claquen por la carita! ¡No, no, Geli! ¡No hay mujeres aquí! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es mujeres! ¡Ataquen ustedes! ¡Ele empezó con la pita menor! ¡Joder! ¡No! ¡Nos van atacando también! ¡No! ¡Yo estoy grabando! ¡Estoy grabando! ¡Estoy grabando! ¡Estoy grabando! ¡Estoy grabando! ¡Estamos grabando! ¡Estamos grabando! ¡Estamos grabando! ¡Estamos grabando! ¡Una infiltrada! ¡Hay una infiltrada! ¡Ajá disponerme de nobles! ¡Estoy grabando! ¡Estoy grabando! ¡Estoy grabando! ¡Estoy grabando! ¡Bueno guys así así! ¡Ya está bien y 미cién! ¡Estoy lee! ¡Stuy bien que está mal cámara! ¡Y si estés bien!